Hoy vamos a ver el huerto, el maceto huerto a fecha del 30 de julio de 2012. Estas son las judías verdes. Y el baguena, la berza. Aquí tenemos en esta planta calabacines. Y esta es la calabaza, que está empezando a dar flores. Aquí teníamos el ciruelo. Y enredado en el ciruelo están judías verdes. Aquí está una hermosa calabaza, que se ha hecho muy grande y que algún día empezará a dar flores. Aquí sigue estando la patata, que tendré que empezar a sacarla cualquier día de estos. Con las fresas. Aquí sigue la parra. Y las patatas, que también tendré que sacarlas. El orégano. Y las fresas. Un poquito de rúcula. Berenjenas. Y hierbabuena. Aquí están los tomates. Aquí están los tomates. Aquí están los tomates. Aquí otra maceta de calabacines. Aquí está otra maceta de calabacines. Ese es el orégano. Aquí hay una berenjena Y otra calabaza Que está dando flores Y algún día esperemos que algo más Más fresas Más fresas Por aquí están los pepinos Más hierbabuena Y las judías Más hierbabuena Esto es un poquito de tomillo La morera Se está haciendo muy muy grande La otra morera de semillas Que ya es así de hermosa Y la enredadera Y la enredadera Aquí tengo rúcula Que algún bichito me está comiendo Y no sé cuál es No sé si la veis por aquí Todo mordida Fresas Con sus hijos Estos hijos son para una persona Que quiere fresas Que de aquí salen más macetas De fresas Estas son las berenjenas Aquí unas lechuguitas A ver si crecen Otra de calabacines Aquí un poquito de perejil Y estas ya son las berenjenas en flor Así es la flor de las berenjenas Y acabo de descubrir un bicho Que tendré que matar Que me está comiendo La berza Ahí está Aquí están los otros pepinos Y los tomates Y solo falta La de cerezo Que sigue aquí Con su cerezo Sin cerezas de momento Y las fresas Muchas gracias Gracias Gracias.